Música Vengo a decirte que me voy Ya que más nunca me volverás a ver Si te casas algún día, mándame una invitación Ya que nuestro amor tan grande, sal y agua se volvió Las promesas que me hiciste, el viento se las llevó Y en la bruma como espuma, nuestro amor se disolvió Y sal y agua, nuestro higilio se volvió Y sal y agua, nuestro higilio se volvió Música Vengo a decirte que me voy Ya que más nunca me volverás a ver Si te casas algún día, mándame una invitación Ya que nuestro amor tan grande, sal y agua se volvió Las promesas que me hiciste, el viento se las llevó Y en la bruma como espuma, nuestro amor se disolvió Y sal y agua, nuestro higilio se volvió 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 Y sal y agua, nuestro higilio se volvió